Mi nombre es María del Carmen Mendoza Méndez, originaria de San Martín Tilcajete, de aquí del estado de Oaxaca, en México, directora del taller Jacobo y María Ángeles. Soy artesana, artista, tengo 27 años en el taller, mi esposo y yo, mi esposo Jacobo y yo. Nosotros crecimos cuando la migración era la parte esencial. Salíamos de la primaria y lo primero que querías es irte al norte, en este caso a los Estados Unidos. Ya pintábamos, ya hacíamos figuras, pero pues no había tanta demanda y no eran tan conocidos como ahora. Entonces era como muy difícil seguir. Yo sentía que no había forma de poder sobrevivir de esto. Era visto como un souvenir, no como un arte. Se me quita la idea cuando él me dice, sabes que no me quiero ir, yo me quiero quedar y si un día voy para el norte, pues lo voy a hacer de una forma diferente. Me decía, si hacemos las cosas bien, por ende nos va a ir bien. Y ahí empieza toda la historia. Pasen, bienvenidos. Uno de los materiales que nosotros ocupamos mucho es nuestro copal, el árbol sagrado. Su nombre científico es Bursera bifinata y Bursera grafifolia. Pero antes no sabíamos de toda esa diversidad científica. Entonces mis abuelos, mi papá solo decía copal macho y copal embre. Este es el copal macho, el que tiene la cáscara roja. Miren qué hermoso. Tiene su cascarita, es roja completamente y gruesa. Entonces este copal ocupamos para hacer pigmentos, para hacer colores. Y tenemos el otro copal que es cáscara es blanco. El cual utilizamos para hacer los pisos más grandes. Mira, aquí está tallando. Se tiene que trabajar con el machete, con el cuchillo, los detalles también con las turbias. Lo que nosotros hacemos es, seleccionamos el trozo de madera. Y después con un machete vamos a retirar toda la corteza. Y ya de ahí vamos a buscarle un balance de cómo se va a parar la corteza. Ya posteriormente con el machete vamos a empezar a hacerlo más burdo. Después de dibujar cómo va a quedar la cabeza y vamos a sacarle la cabeza. Pero como el machete es muy grande, muy recto, vamos a ocupar las cubias. Para ir separándole por ejemplo las patas, ir dándole forma a la cola. Ya para un acabado final vamos a utilizar los cuchillos. Que va a ser de esta forma. Ir retirándole todos esos cortes burdos y ya igual vamos a hacer los detalles que van a hacer por ejemplo los dedos. En lo que estoy haciendo aquí en esta parte. Los ojos y la boca. Ya una pieza así me toma una semana y media en terminar. La pieza de tomar, como es una dimensión bastante grande, la vamos a dejar durante 8 meses. En lo que es el proceso de secado. Y es así como va a empezar a reaccionar lo que es esta misma madera. La parte natural van a ser lo que son las grietas. En este caso las grietas no nos perjudican. Lo que vamos a hacer es meterla en un tambo con gasolina y pentaflorofeno. Esto es para tener una buena calidad en lo que es la madera y no se vaya a picar. Así es. En este caso todas las grietas se tienen que ir sellando. Esto va a ser en lo que es el proceso de resane. En este caso mi compañero Luis. Luis se dedica a cuñar todas las grietas. Él lo que va a hacer es sacar cuñas de la misma madera que va retirando y desechando mis compañeros talladores. En este caso le van a ir sacando punta. Van a tomar lo que es resistol y van a ir sellando. Esto es importante para tener una superficie mucho más lisa y retirar todos los nudos. Después de tener todo este proceso mi compañero Lito lo que va a hacer es lijar toda la pieza. Esto es para obtener una superficie mucho más lisa y ya tenerla lista para tener lo que es la primer capa de fondeo. En este caso no se ve ninguna imperfección y todo fue totalmente resanado. Después de eso lo vamos a dejar otro mes en observación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el mismo pigmento puede que reaccione la misma madera, puede volver a grietar la misma pieza. Si es que grieta, va de nuevo a mis compañeros de resane a sellar cada una de ellas. Cuando ya decidimos quedarnos y no migrar, habíamos pensado seriamente si nos vamos a dedicar a hacer artesanía, pero vamos a ser bajo un propósito y un objetivo. No solamente es pintar, pintar y llevar a vender, sino qué es el propósito y el objetivo como artesanos y como Jacobo y María. Todavía no era la marca Jacobo y María. Cuando yo me junto con Jacobo firmaban las piezas él y sus hermanos. La firma era Hermanos Ángeles. En ese entonces las mujeres no firmaban. Las mujeres en Oaxaca, como creo que en el resto del mundo, pues tenemos una, nosotros somos parte muy importante de la elaboración de los trabajos o de los oficios, en este caso en el nuestro. Pues las mujeres contribuyen muchísimo para la elaboración de una obra de arte, pero no se firmaba, solamente podía firmar el hombre y la mujer no. También yo misma, como se me hizo muy normal que la mujer no tuviera como importancia, entonces yo misma como que no me sentía con confianza de decir yo quiero mi firma. Empezamos a hacer ejercicios, mi nombre es bastante largo, como escuchaste al inicio, y decíamos, no, pues casi toda la firma abarca toda la pieza. Entonces vamos a hacer Jacobo, Ángeles y María Mendoza, y no, no nos gustaba hasta que quedó Jacobo y María Ángeles. Y uno de los primeros retos que tuvimos fue que en vez de que la gente viera nuestro arte como un souvenir, lo viera como un arte, no como un souvenir. Pero para que eso sucediera, Jacobo y María crearon un discurso y una estética de las piezas. En base también a una investigación. La palabra lebrije surgió después, cuando yo era una niña, así como 6, 7 años, la gente decía monos de madera, monos de copal, tonas, nahuales, veías que la gente hacía iguanas con cabeza de humano, humano con cabeza de iguana, pero no entendías el porqué. Todo esto lo fuimos desarrollando Jacobo y yo para crear esta estética y este discurso. En base al porqué el uso del copal, en base al significado de los animales principalmente. Fue muy complejo. Ahorita que tú recorras el taller te vas a dar cuenta de todos los proyectos tan grandes que es, pero que se fue haciendo paso a pasito. Para que una pieza no fuera vista como un souvenir, cuando ya tuvimos todo esto y ya creamos todo esto, empezamos nosotros a dar un recibimiento a la gente que venía a ver nuestras figuras de madera, que eran muy poquitas, pero empezábamos a explicarle los procesos y el porqué del uso de cada material. Y la gente fue entendiendo. Jacobo y yo éramos los que al final estábamos tallando, pintando, con ayuda de hermanos. Y otro de los momentos detonantes también fue cuando invitamos a jóvenes del pueblo a aprender. Pero antes de eso sí tuvimos miedo. Sí decíamos, ay, es que van a aprender y se van a ir. Somos seres humanos. Tienes esa mala idea, ¿no? Se van a ir y ya no van a seguir con nosotros. Vamos a tener lo que es el área de decoración. En este caso vamos a tener a mis compañeros, donde van iniciando lo que es una misma pieza. Este es el principal proceso y es como van a ir aplicando lo que son puntitos. Esto es para tener una buena práctica y tener buen punto. Primero aplican lo que es el blanco de España, para después ya aplicar lo que es la hoja de oro para no maltratarlo. ¿Cuánto tiempo te tardas en decorar esta pieza? Una semana. ¿Qué es lo que 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 es la decoración de esta misma pieza? Y es donde él ya sabe más o menos lo que es una degradación de colores, pero también dar la expresión a lo que es la misma pieza. En el caso de lo que es la cara del conejo. Actualmente en el taller Jacobo y María ya no solamente hacemos figuras de madera. El taller Jacobo y María es un taller escuela. Ahorita que tú lo recorras, vas a ver los oficios que aquí tenemos. Tenemos mogote, cerámica alta temperatura. Hacemos cerámica alta temperatura. Tenemos milagros de sabina milagros, que es joyería. Estamos aprendiendo. De hecho, ahorita tenemos un taller para trabajar a la cera perdida. Y tenemos la parte de gastronomía. Ojalá ratito tengas tiempo y puedas ir a ver este espacio de gastronomía. Y tenemos el área de bioconservación, que en nuestro proyecto se llama Palo que habla. Sembramos nuestro propio copano. O sea, no solamente elaboramos esto para venderlo, sino también, ¿cuál es el propósito de Jacobo y María? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podríamos hacerlo, venderlo y viajar por todo el mundo y ya? Sí, estamos, sí salimos, sí conocemos, pero también hay que sembrar una semilla, dejar una huella. Así como hemos sido inspiración con nuestro estilo, también el compromiso que tenemos con la sociedad y con la tierra es muy fuerte. Es un taller que tú vas a ver y te vas a dar cuenta de todos los brazos que tienes. Son 16 proyectos. Y cada uno funciona porque los jóvenes tienen este gran interés de aprender y de desarrollarse. Y aquí es donde damos esa oportunidad. Lo que el taller consume, su maíz, su frijol, su garbanzo, nosotros mismos lo sembramos. Entonces, es un taller muy completo, es un proyecto grande, pero es autosostenible. Pero puntos importantes. El taller tiene un compromiso con el medio ambiente, con la sociedad. Y trabajamos en la forma de comunalidad, que es la única que nos puede sacar adelante como equipo, como pueblo y para conservar todo esto que va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!